Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y últimamente hay muchísimos vídeos sobre el mundo de Pokémon como ya sabéis es el 20 aniversario de Pokémon así que hay muchísimas noticias y como ya sabéis a dos por seis días y aún así ya he dicho que voy un poquito atrasada le hago unas cositas pero bueno, la voy a estar viendo poquito a poco puedo decir que ha habido una pequeña sorpresita y es que seguro que ya estaréis viendo igual que el título del vídeo en el juego de Pokémon amarillo que se salió a la venta el 27 de febrero ya sabéis de la primera generación que como ya sabéis es para la consola virtual de la Nintendo 3DS pues ha sido modificado y os puedo decir que esta versión y como ya he dicho salía a la venta en la Nintendo ESO era un precio de 9,99€ es el mismo precio que el rojo y azul y se ha visto modificada para que se pueda jugar al minijuego de Pikachu surfista sin tener a un Pikachu con ese propio movimiento de surf esto se debe a que la única forma de poder enseñar surf a Pikachu era mediante el juego de Pokémon Stadium una función que no está disponible en esta versión ahora bastará solo con hablar con el señor de la cabaña de Ciudad Fuchsia me parece que era para poder jugar al minijuego aunque nuestro Pikachu todavía no sepa surf es una nueva cosa que han modificado que me parecía me parecía como un dato bastante curioso y sobre todo con esto del aniversario y eso pues como lo tenemos todo es el juego yo tengo el Pokémon azul me he comprado el Pokémon azul y estoy otra vez viviendo a jugar que me sigue encantando pero bueno y pues eso que ha sido una cosita curiosa que me he encontrado pero no solo esto sino que también ha habido otra nueva cosita y es que el sprite de jeans ha sido modificado el color de piel pasando a ser de color morado como sucedía a partir de Pokémon Cristal y no negro como en las primeras ediciones originales esto era por lo de la gaza que hay unos que somos blancos otros que son negros y por el racismo por así decirlo lo han decidido cambiar así para que lo sepáis más fácil y todo el mundo lo entienda ¿vale? luego también os puedo decir que no tenemos por qué preocuparnos porque el casino el casino, perdón y todos los glitches han sido conservados así que se puede atrapar a Mew que ya sabéis que es un glitch que es un glitch o un pequeño truco como lo queráis llamar en lo que se puede conseguir a Mew casi al principio de la partida antes de ir a cuando pasas el Monte Moon ahí se podría conseguir a Mew no hace falta que os diga cómo se hace os lo busquéis por internet y os sale truco de Mew y es que se sale directamente ¿vale? es una cosa que han conservado en los juegos originales que está bastante guay y muchos más glitches que hay por el juego pero bueno eso os iréis vosotros investigando no os voy a contar yo porque lo que mola es que vosotros lo iréis investigando y sobre todo todavía si no habéis no habéis tenido lo que son de poder jugar estas primeras ediciones está mejor que lo investiguéis por vosotros mismos luego también aparte de ese de Mew os puedo decir bueno os diré alguno hay unos misteriosos designos que multiplican los objetos que tenemos en la mochila y otros que hacen aparecer Pokémon por encima del nivel 100 y otros por supuesto que lo más seguro que nos rompen directamente en nuestra partida esas son algunas cositas así curiosas que me ha pasado a mí y que seguro que las habéis visto vosotros en lo que son de poder jugar también aparte de estas cositas que han cambiado en el Pokémon amarillo os puedo contar también unas cositas y es que como ya sabéis salió el juego los dos bueno salió el rojo verde azul y amarillo salieron los cuatro pero como ya sabéis el verde es exclusivo en Japón y entonces os puedo decir todo el mundo quiere saber realmente si pueden ser compatibles con los propios juegos que ya tenemos o con las anteriores o con los que incluso van a sacar que como ya sabemos son los nuevos juegos que van a sacar el Pokémon Sol y el Pokémon Luna entonces os vengo también a traer una pequeña cosita que no me he encontrado y es que van a ser compatibles con el banco Pokémon como ya sabéis que todos los años hay que pagar 5 euros para poder transferirnos los Pokémon y como ya sabéis lo malo que la única compatibilidad que tienen estos juegos es que nos podemos llevar nuestros Pokémon a los futuros juegos de Pokémon Sol y Luna como ya he dicho antes pero no a los actuales de Pokémon X y Y o Ruby Ruby Omega o Zafiro Alpha es la única pequeña pega pero al menos tienen compatibilidad y al menos nos los podremos llevar a los próximos juegos de Pokémon Sol y Luna que tienen pinta que van a estar bastante guays y les puedo comentaros mucho más porque es eso algunas cositas lo del Pokémon de Pikachu con Sur el Jinx que lo han cambiado y también os podría contar eso que van a ser compatibles con los propios los futuros juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna y nada más espero que os haya gustado que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga y sobre todo que disfrutéis de estos tres juegos el rojo el verde uy el verde no el azul y el amarillo vale esos tres que al menos me digáis si os lo habéis comprado si os habéis comprado uno os habéis comprado los tres y al menos decidme que tal os ha parecido en la primera generación y sobre todo eso decidme si os habéis comprado alguno o si os estáis jugando os estáis gustando o no os estáis gustando y nada más así que espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo y luego hasta los próximos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!